Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Nichols Cars N1A y como dice aquí el título, el McLaren M1A del siglo XXI según uno de los padres del MP44 bueno, como sabemos Steve Nichols quien fuera jefe diseño de la marca McLaren por aquel entonces resucitó el concepto del McLaren M1A del grupo 7 con este coche deportivo neoretro que tiene como potencia 650 CV y que además será de producción limitada y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque el gran público tenga más presente sus grandes gestas en la Fórmula 1, los orígenes de McLaren no se pueden entender sin el modelo M1A un coche de competición del grupo 7 nacido en los años 1960 que hace poco ya inspiró al McLaren Elba y bueno sin embargo, ahora se encuentra con otra de estos coches baquetas de estilo neoretro aparecido en el mercado esta vez bajo el sello de una persona bastante vinculada a McLaren en los tiempos pasados pero que ahora lanzó su propia marca de automóviles esta marca se llama Nicole Cars fue fundada por Steve Nichols diseñador jefe del equipo McLaren en la Fórmula 1 durante su era dorada de finales de los 1980 y padre junto con Gordon Murray del icónico McLaren MP44 hasta ahora y bueno y si no lo remedia Verstappen y su Red Bull en este 2023 que es el que es el Monoplaza Fórmula 1 más dominante de todos los tiempos y bueno como sabemos este coche precisamente nació o sea, este coche fue también parte de la inspiración para lanzar este Nicole Cars N1A que llega con una producción limitada que solo tendrá 100 unidades o sea, 100 ejemplares de las cuales las 15 primeras están anumeradas como para rendir honores a los 15 de los 16 triunfos que consiguió el legendario McLaren MP44 en la temporada 1988 y bueno, pese a lucir algunos rasgos que le dan un toque más moderno este Nicole Cars N1A bebe más de la obra original que lo hiciera con el modelo McLaren Elba y bueno, posee un morro con una parrilla extremadamente baja y con forma de pico marca dos pasos de rueda con la parte posterior dejando dos grandes entradas de aire sobre todo poseyendo una clásica jaula antivuelco y una zona posterior dejando el motor parcialmente cubierto y bueno, las llantas eso sí apuestan por un diámetro mucho mayor como mandan los canones del siglo XXI que tienen 19 pulgadas en la parte frontal y 20 en la parte posterior con unos neumáticos modelo Pilot Sport Cap 2 marca Michelin y bueno, y hablando del profulsor esta es otra de las grandes joyas de este coche y bueno, como hacemos este modelo posee un enorme bloque tipo V8 de 70 litros que tiene como potencia 650 CV desarrollado también por Nicole Cars a partir de un motor LS3 que posee carter seco, pistones y viela personalizado nuevo revestimiento de acero y ensamblado por la marca Land 4 Performance Engineering y bueno, experto en restauración de algunos antiguos profulsores tipo V8 y V10 de Formula 1 y bueno, una transmisión de una caja de transmisión manual de 6 marchas se ofrecerá como de serie aunque también existirán cambios tipo Graciano mientras que también posee una suspensión delantera y posterior independientes de doble horquilla y barras estabilizadoras y bueno, lo mejor es que además gracias a su chasis hecho con fibra de carbono este modelo pesará menos de una tonelada 900 kilos para ser más exacto lo que va a garantizar una relación peso-potencia excelente y unas sensaciones de coche deportivo puro de la vieja escuela de hecho, aunque posee tracción aunque posee control de tracción de serie a la vez en la dirección asistida también están como opcionales y bueno de momento la marca Nicole Cars no reveló el precio de esta especie de Can-Am del siglo XXI aunque si se tiene en cuenta cada uno de los detalles y que solo tendrá 100 ejemplares apunta a ser uno de aquellos aquellos exclusivos coches deportivos no aptos para cada uno de los bolsillos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao